Arrancamos un nuevo bloquecito y nos vamos a meter en nuestra columna de historia y de historia de Catamarca fundamentalmente y de una de las instituciones señeras de la educación porque ha marcado todo el acompañamiento prácticamente de lo que ha sido la historia o gran parte de la historia de nuestra ciudad como ha sido, como tenemos hoy el FASTA bueno, tuvo un origen previo, una génesis y para hablar de esa génesis justamente está con nosotros el licenciado Marcelo Gersani Oviedo. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá de nuevo Bueno, hay una institución que ha sido señera porque ha sido la primera institución que trabajó con la educación de la mujer en Catamarca Exactamente, así es. Vos imaginate que desde tiempo inmemorial la educación de la mujer siempre ha sido complejo porque la mujer no adquiría la educación que uno se imagina y la que se adquirían los varones Recién en Catamarca a fines del siglo XVIII se va a organizar la primera institución que se va a inaugurar formalmente el 15 de octubre de 1809 En el lugar, vos nombraste FASTA, en el sitio donde hoy se encuentra FASTA, anteriormente el Colegio del Huerto Los de mi edad recordamos el Colegio del Huerto y ese lugar que perteneció a los jesuitas, yo siempre que paso por ahí pienso que esa manzana o por lo menos la mitad de la manzana donde está el colegio ha estado dedicada a la educación porque los jesuitas tuvieron ahí una escuela que duró poco tiempo en Catamarca, una escuela jesuítica luego son expulsados ¿Antes de 1809? Antes de 1809, mira, los jesuitas fueron expulsados en 1767 y entre 1740, 50, hasta el 67 funcionó ahí la escuela de los jesuitas que los jesuitas tenían, digamos, un perfil siempre vinculado a la educación como también los franciscanos de hecho el Colegio Quintana era la vieja escuela de San Francisco y entonces esa manzana pertenecía a los jesuitas y cuando los jesuitas son expulsados los bienes los administra una junta que se llamaba de temporalidades que tenía el objetivo de hacerse cargo de los bienes de los jesuitas pero también de venderlos entonces parte de esos bienes los va a comprar una señora que vivía en Polcos una señora muy rica que se llamaba Catarina de Figueroa y Mendoza ella va a ser la dueña de esa manzana que perteneció a los jesuitas y que tiempo después ella va a morir y la van a heredar sus hijas que son las conocidas Beatas Villagrán vos sabes que las Beatas Villagrán, los catamarqueños les debemos muchísimo porque forman parte, escriben una página brillante de la historia de la educación de la historia de la cultura de Catamarca con este tema que hoy nos convoca que es la Casa de Educandas que también se llamaba Colegio de Nobles Huérfanas ese era el nombre técnico original porque si yo te digo nobles, que era noble aquí donde no había títulos de nobleza los nobles eran los españoles o los blancos de la elite, de la clase dirigente y Catalina de Figueroa y Mendoza en su testamento ella determina que parte de su fortuna sea destinada a colaborar en la educación de estas niñas nobles huérfanas ¿por qué? porque se dio un modelo de un colegio de Córdoba que está justo al frente de la manzana jesuística quienes conocen Córdoba se ubican fácilmente que era una institución educativa fundada por el obispo José Antonio de San Alberto ese obispo que en Catamarca lo nombramos poco tiene muchísimo que ver con este tema de educación y con otros temas ahora hablemos de este tema puntual y él va a ser el motor, digamos el apoyo de las Beatas Villagrán para llevar adelante este emprendimiento educativo podemos preguntarnos ¿qué es esto de Beatas? porque hace poco se beatificó a la mamantula santiagueña que es María Antonia de Paz y Figueroa que es Beata la Beata sin llegar a ser una monja como hoy conocemos es una mujer que sin haber hecho votos o habiendo hecho algún voto privado vive en su casa como una mujer normal pero en estricta obediencia a reglas vinculadas con la iglesia y las Beatas Villagrán eran tres hermanas una va a morir rápido pero otras dos apoyadas por un hermano sacerdote que tenían Jerónimo de Villagrán van a llevar adelante este emprendimiento y van a usar entre los bienes que ellas tenían ellas vivían en Polco pero al colegio lo van a empezar a construir de a poco y a pesar de la fortuna que ellas tenían se necesitaban mucho dinero recibieron mucho apoyo del obispo San Alberto en ese momento que de visita por Catamarca las motiva a continuar y la idea ha sido avanzar en ese sentido y para ello trajeron dos hermanas dos religiosas estas si eran religiosas carmelitas de Córdoba dos hermanas religiosas que a su vez mandada por el obispo apoyada apoyado el traslado por el obispo dos hermanas religiosas que eran a su vez hermanas biológicas eran hermanas hermanas de sangre y eran de si me ha dicho carne pero eso era Echeverría y Gutiérrez de apellido ellas van a ser las primeras carmelitas que van a estar en Catamarca y que luego la tradición va a seguir y actualmente todavía todavía están en el colegio por eso históricamente digamos en ese sitio y hay una placa o por lo menos estaba hasta hace unos años una placa que recuerda que ahí se fundó la casa de educandas ¿qué hacían las niñas ahí? ¿qué educación recibían? leer, escribir, coser, bordar, cocinar ¿por qué? porque se tenían que formar para ser madres de familia esposas ejemplares madres ejemplares lo que llamaban mujeres de bien claro, claro y ellas debían ser mucho más de bien que otras porque ellas habían nacido en familias bien posicionadas socialmente y entonces debían recibir una educación acorde por eso ese evento fundacional de 1809 que ya viene digamos ellas vienen trabajando desde 1776, 1780 y que recién en 1809 va a tener categoría ya de colegio y con inauguración formal y todo lo demás es un evento importante en la historia de la cultura de Catamarca porque como bien dijiste al principio es la primera escuela dedicada a la mujer luego vendrán otras pero hasta ese momento solamente la escuela de San Francisco y los intentos de los padres jesuitas y de los mercedarios también han sido intentos de educación pero siempre para los varones para contextualizar recordemos que estamos hablando que todavía era Virreinato sí, a vos te interesa siempre el tema del Virreinato porque lo sacas en cualquier momento claro, en el tiempo del Virreinato bueno, sí, era Virreinato, claro hasta 1810, hasta el año siguiente esto se funde en 1809 así que técnicamente era tiempo Virreinal vos sé que Catamarca hasta, esto siempre lo discuto lo converso con colegas hasta 1810 Catamarca fue Virreinal desde su fundación porque uno tiende a relacionar directamente con el Virreinato del Río de la Plata pero en realidad hemos dependido nosotros del Virreinato del Perú desde la fundación así que Catamarca fue siempre Virreinal así que va hasta 1809 18010 sin temor de decir que estamos en tiempos Virreinal ¿por qué se han expulsado los jesuitas? ¿por qué fueron expulsados? ah, mira esa pregunta que vas a hacer es digna de una tesis doctoral como respuesta porque hay muchas hay muchas suposiciones hay pocas certezas pero la respuesta general que te puedo dar es por el por el poder económico que habían adquirido en las colonias americanas y vos sabés que que el rey de España cuando los expulsa sabés que en el decreto de expulsión cuando tiene que poner los motivos dice por motivos que guarda mi real pecho secreto porque era real porque era secreto entonces descabeza la orden de los jesuitas y los jesuitas van a volver a territorio americano recién en la segunda en tiempos de rosas en la segunda terminando la primera mitad del siglo del siglo XIX incluso van a volver a Catamarca digamos el segundo la segunda llegada de los jesuitas y luego serán nuevamente expulsados pero en realidad el poder que habían adquirido a nivel económico no te imaginas la cantidad de bienes materiales y de bienes inmuebles que que administraban los jesuitas de hecho cuando ellos son expulsados este lindo tema para conversar en algún momento en detalle hace unos meses con un colega presentamos un trabajo de este tema en resistencia a Chaco en una jornada sobre jesuitas Catamarca al lado de Córdoba Catamarca es pobre pero aquí muchos bienes pertenecían a los jesuitas de hecho Alpatauca que es San Antonio parte de Santa Rosa Valle Viejo que es donde yo vivo tres o cuatro manzanas en la ciudad una es la de la que estamos hablando donde está hoy Fasta la zona de la Toma y luego Guazán en Andalgalá donde está el colegio digamos muchos puntos Quimilpa Quimilpa en el este catamarqueño muchos puntos estratégicos eran estancias lo que pasa que en Argentina vos decís jesuitas es Córdoba con Alta Gracia con Santa Catalina y con todas esas grandes estancias que de verdad nutrían digamos económicamente a la universidad y a quienes estudiaban pero en realidad los jesuitas lograron un poder económico político social que chocaba digamos con los intereses de la corona de España y de hecho fueron expulsados y bueno hay detalle documental de cómo ha sido la expulsión vos imaginate que aquí en Catamarca había solamente seis jesuitas porque también la orden estaba complicada en cuanto a la cantidad de gente Córdoba tenía muchos pero estos lugares que eran pequeños de segunda categoría para usar un término para entendernos aquí había seis jesuitas y está relatado todo en los documentos de temporalidades de esta junta que se organiza para administrar esos bienes y que bueno yo lo he consultado en el archivo general de la nación en Buenos Aires donde he fotografiado más de dos mil documentos que los tengo en casa para trabajarlos y los estoy trabajando donde está el detalle de todos los gastos que ocasionó la expulsión de los jesuitas entonces hemos sacado a los seis jesuitas que había lo acompañó el peón tal con un caballo que alquilamos a tal por eso tenemos información de cómo fue el movimiento y la partida desde Catamarca a Córdoba y bueno y a partir de la partida de los jesuitas de la expulsión es cuando entran en escena las beatas Villagrán porque compran esos bienes y porque logran continuar digamos con la tradición educativa de esa manzana vos sabés que esa manzana o esa parte de manzana y donde está el colegio nacional son manzanas que han estado dedicadas desde siempre a la educación porque imagínate que ahí estuvieron los mercedarios donde está el colegio nacional los mercedarios con una escuela que duró poco luego estuvo ahí el colegio patriótico federal de nuestra señora de la merced que justamente se llama de la merced por los mercedarios que estaban y luego se va a fundar el colegio nacional esos son los dos lugares en Catamarca que los vinculo siempre con la educación a lo largo de la historia claro luego estas carmelitas van a dejar de prestar funciones allí en ese mira luego va a pasar un tiempo y la casa de educanda va a cumplir una función importante porque va a formar a las señoras de la alta sociedad catamarqueña luego las hermanas carmelitas se van a cambiar de lugar a donde hoy conocemos esa historia es un poco más larga pero la hacemos ahora breve para que se entienda y en su lugar van a llegar las hermanas del huerto ya avanzado el siglo XIX y que bueno por eso ha sido ahí el colegio del huerto que llegan para hacerse cargo de la cuestión educativa y también para hacerse cargo de la ayuda en el hospital San Juan Bautista por eso si ustedes van al oratorio de la actual EBEA en el hospital San Juan Bautista está el retrato la imagen de la virgen del huerto porque las hermanas del huerto tenían a su cargo también el cuidado de los enfermos en el hospital San Juan Bautista esas son las dos misiones que traen las hermanas del huerto cuando llegan luego las carmelitas van a entrar las del huerto llegan en realidad cuando las carmelitas están agotándose se están muriendo y no hay renovación y luego cuando llegan las del huerto se trasladan las carmelitas donde hoy están y luego van a crecer en la calle en San Martín donde está el colegio del carmen y las hermanas del huerto van a quedar vinculadas por eso es interesante siempre hablar de las beatas villagrán porque a partir del germen digamos que genera esta escuela va a lograr el movimiento de las hermanas del carmen y del huerto ambas vinculadas por muchos años a la educación digo que ya no la del huerto porque bueno se retiraron en 1994 si no me equivoco y a partir del 94 al 95 está FASTA ocupando ese espacio hasta hace un tiempo FASTA había puesto en la esquina un cartel o un banner que decía este sitio está consagrado en la educación desde hace más de dos siglos y es interesante eso porque también habla de la memoria que tiene que ver con el ADN del catamarqueño entonces a mí me gusta que mis alumnos cuando pasen recuerden que yo les dije que esa esquina estuvo dedicada a la educación porque son eventos que las distintas generaciones de catamarqueños pensaron lo mismo pasaban por ahí y había una escuela y donde está la iglesia del huerto la capilla del huerto dicen los que saben los investigadores que ahí estuvo también la capilla de los jesuitas así que es interesante también para armar el plano digamos de cómo estaban organizados los jesuitas porque la capilla estaría ahí y la escuela más o menos estaría ubicada de la forma que hoy está licenciado entre lo que fue el pasaje de las educandas al huerto ¿hubo también alguna modificación en el objetivo de estudio? mucho mucho y pensaba que me iba a preguntar también en el edificio que ha cambiado mucho también por ajustes que debían hacerse de acuerdo a las nuevas normas vinculadas con la educación han cambiado los planes de estudio porque había cambiado mucho en el tema de la educación y aparte se había abierto digamos el espectro de las niñas a quien estaba destinada la educación pero vos sabés que también dejaron de ser las huérfanas y se abrió para la y dejaron de ser las nobles claro y también estaba la figura de la alumna externa que solamente la externa podía ser en muchos casos y he visto los documentos en el archivo del obispado que eran pardas o mestizas la figura de la alumna externa la interna tenía que reunir todos esos requisitos vos sabés que ese lugar la casa de educandas está muy vinculada a una tradición que no se ha podido probar pero igualmente se la repite mucho hay algún dato que puede ser cierto y es que un buen día llega a la casa de educandas y abre las puertas y entra con todo su poder Facundo Quiroga ¿por qué? porque Facundo Quiroga que era muy enamoradizo se ve enamorado de una chiquita de una chica joven bueno joven para hoy para la época era normal era joven nomás no muy joven pero tenía 15 años Severa Villafañe y desde La Rioja la traen a Severa para alejarla de Facundo Quiroga la familia la esconde digamos ahí en la casa de Ucanda de Catamarca y cuenta la historia que llegó Quiroga y que la golpeó y que digamos tuvo signos de violencia y fue una cuestión muy pues es que muchos autores algunos de los cuales yo considero que son serios repiten esa historia y dan datos que te hacen pensar que es así yo he consultado todo el listado de alumnas de la casa de Ucanda porque está buenísimo que lo tengamos y lo podemos consultar y no aparece Severa Villafañe hay unas hojas que se han cortado que se han perdido que posiblemente podría estar ahí y dicen algunos que Severa muere luego de los golpes que recibe de Quiroga y que hasta hace un tiempo o hace unos años se aparecía por ahí y la vinculaban con toda una cuestión de ese amor enfermizo de Quiroga hacia ella porque de hecho ella no estaba enamorada de él porque para el caso los Villafañe en La Rioja y los Quiroga eran familias interesantes que bien podrían haber armado un casamiento el tema es que Quiroga bueno ya estaba casado hace tiempo y él también era un detalle que a veces se solucionaba porque ella podía haber sido la amante lo cual era casi normal también se buscaban amantes dentro de tu círculo social y los silencios hacían el resto la gente sabía pero no decía aquí había una cosa de rechazo de parte de ella lo cual a él le provocaba esos actos de violencia y es interesante porque lo repite mucha gente y no tenemos documentación yo creo que de verdad Severa estuvo acá y no ha quedado registrado puede ser también eso es una posibilidad porque no puede ser que varios autores vinculen eso pero la casa de Ducandas eran esos lugares y justo en la clase de la que vengo ahora hablamos de ese tema de qué pasaba por ejemplo cuando un matrimonio presentaba el trámite del divorcio porque el divorcio no existe ahora sino existía también en aquel tiempo un divorcio distinto al de hoy que era la separación de los cuerpos o sea vos estabas casado te divorciabas pero no te podías volver a casar porque ya estabas casado pero sí se separaban los cuerpos para evitar violencia y todo lo demás y vos sabés que casi siempre era por signos de violencia entonces la mujer dice mi marido llega y me persigue con un cuchillo y el marido dice mi mujer llega a casa y me persigue con un cuchillo más o menos se repite ese y cuál era la solución en primera instancia la separación de hecho y la mujer porque la mujer ese es más lindo para el charlar otro día siempre a lo largo de la historia ha sido motivo es la culpable del pecado digamos entonces primero la mujer es la culpable y luego se ve y mientras tanto algo habrá hecho seguro algo habrá hecho y por eso Piña llama a su libro mujeres habrán sido o algo así no leo a Piña pero me gustan los títulos que le ponen los libros y vos sabés que en primera instancia para lograr el divorcio de la separación de los cuerpos las mujeres eran guardadas en una casa de una familia bien como dicen los documentos o en un convento y como aquí hasta ese momento no había convento de monjas de religiosas a la casa de Ducandas así que en la casa de Ducandas estuvieron recluidas muchas mujeres que presentaron denuncias o presentaron notas para iniciar el divorcio claro uno se imagina a los alrededores era una solución para alejar a estos amores por ejemplo para Tucumán para La Rioja era un buen sitio que no quedaba tan tan lejos y podía claro mientras tanto se lo separaba así a una distancia prudencial y no tan lejos porque dicen que Quiroga llegó rápidamente iban y venían estos hombres una institución señera que ha marcado como a veces la visión de unas mujeres han transformado hoy una institución hoy hay una institución con otra firma con otras direcciones con otros criterios pero digo de pronto fue una visión que fue tomando forma que se fue materializando y que hoy la mujer en sus distintos lugares que le toca vivir en la sociedad tiene que ver en algún momento con ese origen ¿no? totalmente totalmente imagínate que a partir de la labor y de la obra de las Beatas Villagrán que eran hermanas eran tres hermanas y surgen dos instituciones ¿no? el huerto que luego deriva en Fasta y el colegio del Carmen porque gracias a esa obra se desmembra digamos y se determina que luego lleguen las hermanas Carmelitas y luego las hermanas del huerto así que por eso ambas instituciones y bueno Fasta no sé cómo lo siente pero son herederas digamos de la obra de la Beatas Villagrán y por eso su memoria no debe ser olvidada la tenemos que recordar porque han sido figuras valiosas y su aporte fue valioso para la cultura de Catamarca ¿qué interés tenía el obispo de Córdoba con una situación coyuntural de Catamarca? mira qué buena tu pregunta porque no lo había dicho al principio él le interesaba mucho el tema de la educación primero y en Córdoba experimenta sí, sí te lo había dicho que estaba frente de la mazana jesuítica él experimenta la primera institución que funda en Córdoba es el colegio de nobles huérfanas de Córdoba ese modelo esas constituciones el reglamento de ese colegio lo va a tomar el de Catamarca y vos sabés que el colegio de educandas de Catamarca fue la segunda institución de esas características en lo que hoy es la República Argentina luego seguir a Mendoza y otras más pero Catamarca fue la segunda para responder tu pregunta ¿cuál fue el interés? le interesaba la educación primero y justo el obispo que era obispo del Tucumán con sede en Córdoba pero era obispo del Tucumán tenía que hacer una visita a la diócesis y cuando visita Catamarca se entera de esta obra que llevaban adelante las Beatas Villarán porque las Beatas trabajaban en el asunto antes de conocerlo al obispo entonces cuando el obispo José Antonio de San Alberto las conoce decide apoyarlas incluso no solo a nivel de autoridad eclesiástica sino también económicamente y entonces y luego a San Alberto lo trasladan a Charcas como arzobispo y desde allá todavía a través de Patricio Torrico y Jiménez a través de Bernardino Jerez y Palacios que eran dos bueno Patricio Torrico era sacerdote y Bernardino no lo era pero era sobrino de las Beatas y colaboraba intensamente en todo incluso poniendo plata en su bolsillo pero también en la organización de llevar adelante esta institución educativa que importante licenciado hablar de estas cosas por ahí uno pasa y ve un edificio y ve y las nuevas generaciones ven el pasta nosotros vimos el huerto y vemos y hay toda una historia pero más que interesante detrás de todos esos muros de todas que bueno que lindo que hayamos podido primero honrar la memoria de estas Beatas que poco creo que poco catamarqueño sabían que existieron y a veces creemos que las cosas se dan por cosas espontáneas claro y no sabemos que hay una evolución que hay un hay un caldo de cultivo hay algo que lo va generando así que que importante creo que hemos aportado muchísimo para que muchos sepan que cómo fue la historia claro y vincular siempre a las Beatas Villagrán con una página brillante de la historia cultural de Catamarca que esa es la forma también de recordarla y que ellas aportaron mucho no solo económico sino también su tiempo porque ellas fueron las primeras maestras de la propia escuela y a partir de ahí la obra fue creciendo y tuvieron que digamos contratar nuevo personal y las religiosas seguro ¿ellas eran de Polco? ellas eran de Polco mira ellas eran de Polco bien licenciado un verdadero placer y cuál será el próximo tema a tratar ¿qué pasa con los cementerios? no, no vamos a seguir con los cementerios sí, sí siempre se puede de los cementerios ¿tenía cementerio la casa de el huerto? mira no tenía no tenía cementerio pero es una buena pregunta la tuya porque porque al parecer han sido sepultadas algunas internas en la capilla tendrían cementerio en la capilla ese dato lo estamos viendo pero pero sí en el en el colegio nacional cuando era de los mercedarios sí tenía cuando era el colegio patriótico federal de la merced sí tenían sepultura bueno tendrían tendrían capilla porque sabemos que fueron sepultados el gobernador ahí y el sacerdote Molina que tuvo que ver en la fundación pero es posible es posible que que estén sepultadas en la capilla y algunas internas y algunas monjas que murieron durante la la existencia de la de la casa de Ucandas y va a ser para cerrar en 1869 se levanta el primer censo nacional sí 1869 durante la presencia de Sarmiento y vos sabés que yo estaba consultando el censo bueno yo hago eso ¿no? leo fuentes y entonces veía muchas muchas mujeres 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 fojas y fojas de mujeres yo digo qué raro porque por lo general son familias y vos te vas dando cuenta cómo era que habían censado a la a la casa de Ucandas y otra cosa que también quiero escribir un articulito sobre eso veo varones 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 habían censado al el colegio nacional que estaba fundado hacia poquito y que los tomaron en clases ah o sea cayó el censito a la día de la mañana porque no hay forma de que de que censen a todos porque estaba el rector el vice-rector el secretario el vedel la ordenanza y después los alumnos y todos eran de bueno catamarca la rioja tucumán el colegio nacional nucleaba gente de varias provincias y yo conversó con mis colegas y digo los censaron en clases por eso estaban todos juntos ¿el censo fue a las 10 de la mañana? el censo puede haber sido a las 10 de la mañana otro día hablamos de los censos que era un tema lindo porque la gente tenía miedo y como era tiempo de la guerra del Paraguay tenía miedo que sea para reclutarlos y la gente se escapaba por lo tanto el primer censo no nos da valores reales porque la gente estaba escapada en la escondida en la montaña dice que en el interior en Tino Gasta y por todos lados la gente había desaparecido pero licenciado una orden que venía de registrar gente que venía de Buenos Aires para el provinciano era sinónimo de acá no van a llevar a todos de acá nos llevan a todos y por eso los valores de ese censo hay que tratarlos con cuidado y luego compararlos con 1895 que fue el segundo censo aquí la situación ya era distinta pero en el 69 el temor al reclutamiento era claro entonces dijeron tal día va a ser la gente se escondió no quería saber nada así que esos valores que tenerlos pero si estaban registradas en la casa de educando y el colegio nacional qué bueno y los franciscanos ya estaban los franciscanos estaban desde siempre desde la fundación de la ciudad que también la encontramos pero eso es lógico porque ellos viven ahí juntos todos pero no hay registro ahí en el censo no aparece también así aparece los alumnos todos aparecen no no ellos no aparecen no aparecen aparecen registrados en el documento y te das cuenta porque incluso después cuando lees muchas veces el mismo documento ya te vas ubicando cómo fue el censo cómo iba tomando las cuadras las manzanas porque ya te vas ubicando yo más o menos no sé dónde vive la gente entonces ya digo bueno si los navarros vivían acá de ahí queda la otra cuadra tal familia entonces el censo es una fuente muy interesante para analizar la sociedad del momento porque es como una fotografía que te fija ese momento con oficios con edades con enfermedades es muy interesante licenciado un verdadero placer hablar con usted como siempre así que bueno vamos a seguir esperándolo esperemos que la disfrute tanto como la disfrutamos nosotros esta charlita yo también la disfruto muchas gracias bien hasta la próxima Where are you con Airbnb me o que la disfruta yo también